Se acabó lo que se daba. 2019 está a punto de llegar a su fin y en spin-off hemos decidido sacar las urnas y votar para traeros esta lista en la que seleccionamos las 10 mejores películas del año. Manos a la obra. Arrancamos nuestro repaso de lo mejor del año desde Francia, de la mano de la realizadora Céline Sciamma y su retrato de Una mujer en llamas, que ocupa el puesto número 10. Este delicioso drama de época ambientado en el siglo XVIII nos ha cautivado por muchos motivos. Por enumerar unos cuantos, ahí están las fantásticas interpretaciones de Adèle Hanel y Noémie Merlant, sus acertadas y contenidas lecturas feministas, la exquisita fotografía de Claire Mazón y la hermosa historia de amistad y amor que ha encogido nuestros corazones. Y no solo los nuestros, porque la lista de nominaciones y premios que está cosechando es cada vez más extensa, incluyendo el de mejor guión en el Festival de Cannes. Una película magnífica. Toca bajar desde el país vecino hasta tierras españolas, porque el número 9 es Para los días que vendrán, la última película de Carlos Marqués Marset. Tras su fantástico debut con 10.000 kilómetros y un segundo largometraje nada desdeñable titulado Tierra firme, Carlos Marqués Marset triunfó en el Festival de Málaga haciéndose con los premios a la mejor película y a la mejor dirección gracias a los días que vendrán. Un relato generacional que, aunque pueda transmitir la sensación de estar algo enamorado de sí mismo, atesora la suficiente verdad entre sus fotogramas como para colarse en nuestro top 2019. Buena culpa de ello, puesta en escena aparte, la tiene el dúo protagonista compuesto por David Verdagué y, sobre todo, por una María Rodríguez Soto cuyo trabajo le sirvió para hacerse con la viznaga de plata a la mejor actriz. En el número 8 tenemos al maestro Martin Scorsese y su descomunal épica criminal para Netflix, El Irlandés. Era más que evidente que las gloriosas tres horas y media de drama criminal crepuscular que nos regala El Irlandés iban a estar en nuestra lista de lo mejor del año. Y es que este largometraje es la culminación del estilo y obsesiones que Martin Scorsese ha ido madurando a lo largo de su carrera, recogidas en una clase magistral sobre dirección que, además, se ve enriquecida por un reparto rebosante de leyendas y pesos pesados. Puede que su técnica de rejuvenecimiento digital no sea lo más depurado del mundo, pero El Irlandés reafirma que el día en que Martin os deje se irá un irremplazable. Y de una película dirigida por Martin Scorsese pasamos a otra fuertemente influenciada por su cine, porque el número 7 es para la controvertida Joker de Todd Phillips. Se han escrito ríos de tinta sobre Joker, que sí es una película con un discurso peligroso capaz de incitar a la violencia, que sí está terriblemente sobrevalorada, pero lo que es cierto es que el film de Todd Phillips y Joaquin Phoenix ha conseguido la complicada tarea de unir a buena parte de la crítica y al público bajo un manto de merecidas alabanzas. Porque, además de batir récords de recaudación, Joker es un estudio de personaje excelente, con un tono asfixiante, un tratamiento visual de órdago, un sentido del suspense envidiable y una valentía inmensa al adaptar con tantísima libertad y crudeza el material original de DC. De la brutal interpretación de Phoenix, mejor ni hablamos. Rian Johnson nos ha regalado una de las últimas sorpresas de 2019. Una divertidísima puñales por la espalda que entra directamente a nuestro número 6. Tenía toda la lógica del mundo esperar un mínimo de calidad, del último largometraje de Rian Johnson hasta la fecha, después de que pusiera patas arriba al universo Star Wars con Los últimos Jedi. Pero puñales por la espalda nos ha pillado con la guardia baja. Y es que lo nuevo del realizador es una auténtica delicia que remasteriza al Marder Mister y a la antigua usanza, combinando clasicismo con una técnica y narrativa a la vanguardia del medio. El resultado es tanto un entretenimiento de primera categoría como un grandísimo largometraje que reivindicar como una de las mejores cintas del año. El terror se abre paso en nuestra selección con lo mejor de 2019 gracias a Ari Aster y a su sobrecogedora Midsommar, que inaugura el top 5. El año pasado Ari Aster enamoró a los aficionados al cine de terror con su magnífica Hereditary, y este 2019 ha confirmado que lo de su ópera prima no fue un golpe de suerte, y lo ha hecho con una Midsommar que le reafirma como un auténtico autor en mayúsculas, con una voz propia dentro del género y una capacidad casi innata para revolver en la butaca a los espectadores. En esta ocasión, el horror se abre paso entre la comedia más negra imaginable a plena luz del día. Todo ello en un complejo ejercicio de atmósfera cocinado a fuego muy lento y firmado con una maestría impropia de un cineasta con una trayectoria tan breve. En el puesto número 4, la película definitiva de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Parece que Érase una vez en Hollywood sea la película que Quentin Tarantino siempre soñó con realizar. Un ejercicio que hibrida ficción y realidad, abraza los mitos y la cultura popular de finales de los años 60 y que conforma una auténtica carta de amor al séptimo arte y a ese cine con el que creció el bueno de Quentin. Con una narrativa excepcional que perfecciona el arte de no contar nada en un relato apasionante, con un reparto estelar en estado de gracia entregado a unos personajes carismáticos y con un tratamiento formal único, Érase una vez en Hollywood supone una especie de techo en la carrera de Tarantino. No a bomba que abre el top 3 de lo mejor del año con el último fenómeno de Netflix, la fantástica historia de un matrimonio. En 2012, a partir de un guión escrito por Greta Gerwig, Noah Baumbach dirigió la que probablemente sea la película Mumblecore más célebre del movimiento, una Frances Ha que encuentra en historia de un matrimonio una evolución y un refinamiento asombroso de las mismas bases. Unos diálogos brillantes, un reparto en el que Scarlett Johansson y Adam Driver brillan libres gracias a una puesta en escena tan sencilla como efectiva, un tono que fila sin miedo entre lo devastador y lo hilarante y un perfecto equilibrio de todas las señas de identidad del cine de Baumbach dan forma a la que, sin duda, es su mejor película hasta la fecha. Llegamos al final de nuestra selección de lo mejor de 2019 con un empate técnico, pero después del desempate, el puesto número 2 es para Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Utilizando el séptimo arte como lienzo, Pedro Almodóvar ha desnudado su alma en un ejercicio de autoficción que ha pasado a convertirse en uno de los mejores trabajos de su excelente trayectoria como cineasta. A través de la figura del ficticio Salvador Mayo, interpretado por un Antonio Banderas que no deja de cosechar premios y nominaciones gracias a una interpretación en la cúspide de su carrera, el manchego explora su pasado y purga sus pecados de un modo tan intenso, honesto y desgarrador que, más que una pulsión artística, hace que Dolor y Gloria parezca una necesidad personal, magistral formal, narrativa y emocionalmente. Y después de esta colección de largometrajes para enmarcar, es el momento de saber cuál es la mejor película de 2019 para la redacción de spin-off. Es de Corea del Sur, la firma Bong Yong-ho y su título es Parásitos. En estos tiempos que corren, hemos abusado de términos como obra maestra hasta casi hacer que pierdan su sentido. Pero Parásitos merece esta distinción sin ningún tipo de duda. La última ganadora de la palma de oro no es sólo la mejor película de la impecable filmografía de un Bong Yong-ho que ha alcanzado la perfección formal y narrativa. También es una de las mejores obras de la década a punto de terminar. Una pieza llena de contrastes, amarga, dulce, hermosa y decadente, que cala hondo en el corazón emocionando y estremeciendo como sólo pueden hacerlo las obras maestras. Y este ha sido nuestro repaso a lo mejor que nos ha dado el séptimo arte en este 2019. ¿Cuáles han sido vuestras películas favoritas del año? ¿Añadiríais alguna a la lista que os hemos presentado o quitaríais alguna? Contádnoslo en los comentarios mientras vamos calentando motores de cara a la temporada cinematográfica 2020. Felices fiestas y todas esas cosas.